Por estar pensando en ti Mi vida es querido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufrió por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis desamores lo dejé para ti Y ese hombre que ve Por el pelo casi tanto Por el corazón destrozado Por estar pensando en ti Ven nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufrió por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis desamores lo dejé para mí Y ese hombre que ve Por el pelo casi tanto Un cuento Por el pelo casi tanto Por estar pensando en ti Ven a la noche lo que has olvidado Tu corazón mismo ya está abandado Por estar pensando en mí Por estar pensando en mí Por estar pensando en mí